Simbólicamente, queridos compañeros, quiero darles un abrazo humilde. Las condiciones son negativas para un viejo, andarse moviendo como hacíamos hace algunos años. Sí, pero siendo una fecha tan especial, tan particular, para nuestros queridos comités de base, que en las horas de triunfo y en las horas de derrota han mantenido la velita prendida de la esperanza, y que han demostrado en esta causa de juntar firmas para enfrentar un proyecto que en el fondo es negativo para el reparto de los bienes y la esperanza de las grandes mayorías del país. En eso han demostrado una firmeza que todos nosotros tenemos que grabar en nuestra mente como una página inolvidable de nuestra historia. Más de una vez he dicho que ningún cordero se salvó a Lando. Pero las luchas sociales y políticas no pagan al contado, pagan al crédito. Muchas veces nuestros esfuerzos parece que son interminables y que no recogen frutos. Y cuesta mucho madurar esos frutos de la siembra de nuestros esfuerzos. Pero así ha sido siempre la condición humana. Lo que han sido mejoras sociales, políticas, laborales, los reconocimientos de los mínimos derechos humanos siempre fueron el logro de gente que luchó, luchó y luchó y sembró y sembró. Y muchas veces se les fue la vida y el objetivo se logró mucho después del transcurrir de su batalla. Así fueron los luchadores de las ocho horas. Así fueron los que lucharon contra la esclavitud en distintas latitudes de la tierra. Así han sido cada uno de los escalones de progreso social. hasta recuerdo en mi muy lejana juventud el costo en vida de la lucha por un boleto para los estudiantes. Siempre ha sido así. Nuestra condición humana y nuestra condición social nos impone no solo ocuparnos de nuestra vida y de nuestro acontecer, sino tratar de juntarnos con los que piensan parecido y luchar para amplificar los logros y las posibilidades de todo. Por eso en este día a retemplar y agradecer. Gracias queridos compañeros por estar y recuerden que no están todos los que son que faltan muchos que no están y son y ni siquiera no lo saben y están en las entrañas del pueblo y hay que buscarlos y que están en cualquier partido no hay que odiar hay que educar y tener la paciencia de la gota de agua no se convence con odio con bofetadas y aplastamiento se convence demostrando una gran coherencia entre nuestro decir y nuestro ser gracias compañero donde quiera que estén gracias y un abrazo y hasta siempre y y y y y y y